Capítulo número 3, comenzando el día de hoy. ¿Cómo estás, Careleche? Mira, cómo te pillo, cómo te pillo. Sí, estoy bien, cabra. Buenas, los cabros. Ya llegó porque el día de hoy vamos a recibir la bendición de nuestro pastor. El pastor bueno, sí. ¿Qué tenemos que pagar diezmo hoy día? Se preguntarán. O ya lo saben. Mira, ya están con los diezmos. Preguntan acá loco por los huevos. Lo presentamos, ¿no? Lo presentémoslo. Bienvenido nuestro pastor Rocha. Hola, hijo. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo estáis, Carita Leche? Sí, pastor Rocha. Me puede decirlo. Yo sentí alto con el pecado. ¿Cómo se le ocurre? Siento que soy pastor, mira. ¡Bilúya! Este está como... Yo estoy con mi propia bebida, hijo. Yo tengo mi Coca-Cola, Ocicón. ¿Qué estáis pensando? Ocicón, tu pastor es santo. Oye, ¿tiene olor a perfume el... Oiga, oiga, pastor y esas joyas. No, estas joyitas son... Estas joyitas no te las tiene el pastor Durán. Y eso me dice, ¿estás borrado? No, pero yo tengo más. Oye, cualquier cosa me pesco a comer. ¿Por qué no hay en Jordan? ¿Por qué no hay en Jordan? Salmo 23, ignorante. ¿Cómo vas a hacer Jordan 23? No, Jordan 23. Un inconverso. Estoy trabajando uno para Dios. Estoy trabajando para convertirme y que vaya para mi iglesia. ¿Y qué es hoy día, pastor Rocha? Yo llegué en mi nave. Mi nave es una forrunner. ¿Qué Cristo me regaló? Esas son las forradas que yo tengo. Oye, bendición a toda la gente. ¿A cuál? No, mira, cualquiera, pastor. Oye, pero... Saluda con cualquiera, mire. Oiga, pastor. El pastor no tiene mucho tiempo. Dijo que el presupuesto no era tan alto para estar tanto rato. Hijo, mira, por lo que usted pagó, usted tiene 10 minutitos. 10 minutitos. Tiene un mensaje rápido. Dijo, una conversión, bautismo, chao. Así lo vamos a manejar. ¿Están bautizados, Teo, no? Yo no. ¿Cuál no está bautizado? Católico. Ah, teníamos chiquito. Ah, se vino a la competencia. Me catacomba el toque. Oye, vamos a pedirle a los católicos que no se manifiesten hoy día, por favor. No, te paso por los santos. Por todos los santos. Pastor, bueno, oye, ¿de dónde? Más o menos, ¿ahí cuánto tenemos? Mira aquí... A ver, el outfit. Hablemos del outfit. No, tenemos cámara completa, pero el outfit también. Mira, yo te estoy cargando esta chaqueta. Esta chaqueta es Paco Ravane. Paco Ravane. Esta es Paco Ravane. Por lo menos unas 500 lucas. No, yo creo que esta chaqueta está en... Siete gambas, mamá. Ya, siete gambas. La polerita es Sara. Sara básico. Sara Pérez. De esta stretch para que se me vea fibroso. No, si yo te estoy trabajando. ¿Para qué es la escuela? Ya, mira, acá te tengo un reloj. Este reloj... Póngan aquí, pongan aquí el reloj. Yo soy Tim Piqué, así que este reloj... Escasio. Aquí tengo una joyita. Pero mira, esto es una joyita que unos hermanos me dieron. Un hermano, una abuelita. Bien bendecido. Ah, una abuelita. No, aquí se acepta de todo. Las de la abuelita, las del ministerio. Yo tengo un ministerio. Ya. CPC se llama. Cariñosa para Cristo. Aquí en Parque Bustamante. ¿Usted va? Chupa patalas con algo. Sí, con placa o sin placa. Hay de todo. Hay de todo. O sea que te refieres... Supongo que hay de todo. Con sorpresa, con placa, final final. Oye, la notificación subió el diezmo, ¿no? Mira, me subieron los palmas clics. Me subió... Ahora ya no es diezmo. Es quincemo que yo estoy cobrando. Yo te estoy cobrando un quincemo porque... Porque la gente tiene que aprender a dar. Si hay algo que yo le tengo rabia es a los que no diezman. A los cagados. Mira, ¿a quién te lo va a decir? Los que son cagados. ¿Hasta qué? Ahí la dicen. No sé. ¿En dónde dicen? No, yo no voy a hablar de la competencia. Mira, al padre Octavo no me lo metáis. Ese padre Octavo. Tengo una llaguita de ese viejo. ¿Y el pastor Soto? ¿Qué es el pastor Soto de la misma iglesia? El pastor Soto fue mi discípulo. El pastor Soto fue mi discípulo. Y yo le dije, mira, ¿por qué no te vas a predicar? ¿Dónde el pastor? Me decía, anda a predicarte ya en la moneda. Pero anda piola. Anda piola que no le digáis muchas cosas aparte piola. Y se detonó. Se detonó. Ese va más duro que Chachazo Transforme. No, ese maldito va a predicar. Oye, ¿les comolgaron al pastor de la iglesia? Yo les comolgaría con Bolosico. Yo creo que ese tipo ya no lo entiende. Se fundió. Hay algún pastor que te caiga mal. Yo le dije, lleva la bandera de Chile. No, este ignorante. Le lleva la bandera de Chile para que sepan que vos sois chileno. O lleva la bandera indígena esa. La de los mapuches para que sepan que nosotros somos de la lucha mapuche. El ignorante fue y llevó otra de colores de los arcoíris. De lositos. Lositos cariñositos. Lositos cariñositos. Por algo alguna carencia debe tener. Mira, yo no quiero decirlo, pero voy a tirar una yayita. Pastor Soto. Pastor Soto está luchando con su homosexualidad. Y como no se acepta, el loco le estira las velas. ¡Oy, tenemos la primera polémica acá! Tenemos la primera polémica. Si hay, si tenemos... Mira, no sé si... Se lo digo al toque. Si está casado es pura pantalla. Pastor, no sé si supo de la noticia que iba a haber una velada de... De la de combo. La versión delantero lo quiere hacer. El marzo chileno. Yo te digo al toque. Pastor Soto, si usted quiere pescarse a combo... No, 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 no. Momento, momento, momento. Esquisita. 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 Por favor, ponele re aquí. Esa es tu cámara. Sí, vamos. Rocha. Rocha ya, es mi amigo Rocha. Mira, se lo voy a decir. Se lo digo al Soto. Dígale, dígale, dígale lo que quiera decirle. Escúchame bien, Soto. Escúchame bien, caense parlante pentecostal. Hijo de la filistea. Prepucio filistea también. ¿Qué pasa? No, ¿sabes lo que es prepucio? Prepucio. Nada, ya. Mira, pastor Soto. Yo te voy a decirte una pura cosa. Péscate a combo afuera de la J.P.L. Péscate a combo en la iglesia. Más cotota de Santiago te pescate a combo afuera. Guata pelada. Y ahí hacemos la pelada. Vamos a las manos. Te unjo a mano abierta. No estoy ni ahí. Con aceite hirviendo. ¿Qué pasa? Esperamos la respuesta. Esperamos la respuesta del pastor Soto. Yo te voy a quitar la homofobia. Puro chachazo. Te digo al toque. Delantero. Hay que... Le vamos a mandar un mensaje delantero. Ni residente se atrevió tanto, amigo. Sí, es verdad. Ni residente se atrevió tanto. No, residente también. Disípulo mío. Sangre por sangre. Sangre por sangre, guatón Soto. ¿No le invitaron al torneo Acer? No me invitaron. ¿Sabes que no me invitaron? Porque yo estoy para cosas grandes, hijo. El torneo Acer no te está mal. ¿Qué vas a pescar a combo con el vendedor de leña? Papi Miki. No, yo quiero mucho al vendedor de leña, al papi Miki, a todos los... Todos esos, todos esos, todas las galilas, las mojujujos, las maigas, todas esas manos. Los quiero mucho, no estén ahí con ustedes. Yo me pesco con pescado grande. Presidente Boric. No, se fue un comentario. Quiero escucharte a ti, Biden. Jackson, a usted, usted le está dejando la patada. Usted le está dejando como el Jackson al Boric. Así que póngase mío. Oiga, Pastor, ¿alguna vez ha visto la luz? Muy buena pregunta. ¿A qué se refiere con la ha visto la luz? Como lo quiere interpretar usted. A ver, yo he visto la luz, una hermana de la iglesia, la hermana de la iglesia no tenemos. La hermana de la iglesia siempre se me ha tirado encima. Pero uno como pastor dice, con los de la iglesia nunca. Yo tengo mis códigos igual como pastor. Si usted pertenece a otra iglesia, no hay problema. Pero con los de la iglesia nunca. Pero Antonín, ¿está casado usted, Pastor? Estoy casado, hijo. Estoy casado con el Señor Jesucristo. Oye, ¿cuándo te llegó el llamado del tatita? Del bueno. El llamado. Mira, mi abuelito antes de fallecer me dijo, voy a llamarte. Mira, el Señor. Pero tranquilo, se emociona el pastor. Pastor, acá le mandan saludos. Le están mandando saludos del patio 9 de la ex Penny Pastor. Ah, yo siempre voy con los hermanos de la Penny, vos. Yo siempre, eso me lustran los zapatos. Los tengo lavadoras. Todo eso. Los tengo lavadoras, pero son discípulos míos. Después salen y ahí yo los mando a hacer unos trabajitos. Por eso a mí nadie me toca. Por eso usted cree que algún pastor viene a decirme algo. Está en la iglesia. Yo tengo quien me hace la segunda. Ahora, usted me podría hacer la segunda. Me podría hacer la segunda. Yo tengo una técnica, si va a ver. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que yo les pego los combos a los hijos y a ustedes le muerden los testigos. No, pero es que es una técnica. No me va a ganar seguro. Sí, sí. Sí, porque yo tampoco soy tan bueno para los combos. Yo soy más de guerra espiritual. Acá nosotros atacamos las patas directamente. ¿Cuál es un fetiche pastor? Sí, qué buena pregunta. ¿Cuál es fetiche un pastor? Mi fetiche en una vigilia, hijo. ¿Por qué? Porque esto viene de familia. Yo fui concebido en una vigilia. Mis padres. En plena vigilia. Hay gente que va a otras cosas. De hecho, deberían ir a tener que sus padres no. Como te odio. Oye, Tato, acabo de decir algún famoso. ¿Algún famoso? Sí, ya sea de redes sociales o de la tele. Hijo, mire, yo no... Está muy bendecido además por ti. Mire, yo bendigo a todo el mundo, hijo. Yo no... Es que famoso, famoso. No. Yo, de hecho, el otro día le dije, Dios te bendiga en medio de una oración. Yo bendiga hasta Dios. Estaba orando y daba, no, Diosito. Ya, Diosito, nos vemos más ratito. Dios te bendiga. No, yo lo bendigo hasta Dios. ¿A qué edad diste la primera bendición? La primera bendición. Usted cuando se refiere a la primera bendición, ¿a qué específicamente? Porque yo tengo una demanda alimenticia. Entonces, si usted me dice, ¿a qué edad? No, no, no. Yo perdí la bendición. A los 15 años yo perdí todo lo que es la... Pero... Mi primer kilómetro. Pero pidió perdón por eso. Sí, pedí perdón en un juicio. Corté ese bastón. ¿Para qué edes? Yo era católico. Ya me voy. Yo estoy mediano. No, no, no. ¿Qué dice? Con una red, te dejo la pata. Pastor, acá, Heath Egg le pregunta. Pastor, ¿te gustan las del coro con mandolina o las viejitas de pelo blanco? Esa es una muy buena pregunta. Mira, nunca me gustaron las que son músicas de la iglesia porque son bien... A ver, ¿cómo podemos decir? Tanto los hombres como las mujeres, hijo, son bien como más de mirar para el lado, hijo. Por hecho yo. Sí, vos. Sí, porque el músico tiene... ¿Se le da esta impedibilidad en la iglesia o no? No, casi nada. ¿En el secreto confesionario? No, mira, casi nada. Yo creo que en la iglesia nada. Yo creo que en la otra iglesia sí, la mayoría. No, hijo, sí. Se da igual que en el mundo prácticamente. Oye, ¿bastor, quién pega? ¿Los mormones o los testigos? Mira, los mormones son rucos. Entonces a esos rucos yo siempre les he ganado. Siempre mío ha ganado. Pero los gringos son lógicos. Sí, vos. Entonces uno que es latino, uno tiene sangre latina, sangre de la buscana. Entonces pesca el toque un cabezazo puro. Con eso rucos no hay que... Aparte que como yo soy chico, llego justo. No, lo que es chico no es. Pues si yo... No, igual soy chico, hijo, sí. Sabes que vamos con cosas. Pero el señor me bendijo en otros lugares. ¿El tamaño importa? No, digo en la espiritualidad. Ah. En la espiritualidad, por supuesto. ¿El tamaño importa? ¿De estatura? De la Biblia. Sí, sí. Tengo una Biblia cuatona. Una Biblia de una Thompson cuatona. Tenemos Biblia y tenemos la Biblia. Sí, trajimos la Biblia. Tenemos Biblia. Sí. Tengo la Biblia acá, le vamos a hacer una pregunta. Queremos hacer un test bíblico. Test bíblico, hágale. Es como la PCU de la Biblia. Sí, usted me lo hace nomás. Yo contesto todo, te contesto todo. Pregunta número uno para el pastor Rocha. Describe en una palabra a tu amigo pastor Soto. Acá dice. En una palabra. Sí. Imbécil. Es la palabra. No lo puedo haber descubierto de la mejor manera. ¿Por qué lo digo así? Porque, a ver. Porque no puedo decir caramato. Mi hocico es santo. Si no, me hubiera dicho dos palabras. No, 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 no. Oración, ¿qué más repites? Oración, ¿qué más repito? Oración, una frase. Hijo de la vende Biblia. Percueta, ¿no? Es que yo me iba harta, hijo. ¿Cuándo sentiste que te llegó el llamado de Dios? Yo sentí a los... Hablando la pulenta, ¿sí? Sí. No, de chico. De chico. Yo a los 15 años yo sentía. ¿Con el cura? No, con el pastor que te dije que lo tenía de mandado. O sea, el gracioso me jodió la vida. No, no, no. No, no, no. Oye, no le sirvan más copete al pastor. O sea, perdón, que sea la agua bendita no le sirva más. ¿Cómo dicen los pastores? En vez de menor dicen de monaguillo. No, yo soy de monaguillo. De bendición chica. Eso. De bendición chica. Así le digo yo. Yo lo digo solo una bendición. Oye, por acá la Ale dice pastor y el ayudante. ¿Lo dejó la banda de la losa? Al ayudante, al monaguillo. No, está en disciplina esa por fornicario. ¿Quién sabe que nosotros siempre esperamos que los jóvenes lleguen virgen al matrimonio? Quizás no sea mi caso. Ok, no fue mi caso. ¿Cómo fue su primera vez? ¿Puedo hacer cero kilómetros? ¿Y cómo fue su primera vez, pastor? Uy, ya. Nosotros también hacemos preguntas. ¿Pastor te dijo que venía a todas? No, yo vengo a todas. La cota, la diezmo fue alto. Sí, fue alto. A ver. ¿Cómo fue mi primera vez? Corta. Corta, corta. ¿Culto corto le decimos nosotros al líder? ¿Culto corto? No, este es culto corto. No, bravo. ¿Esculto corto ya? Trabajo de joyería, sí. La idea es que después podamos hacer un exorcismo a esta gente. Sí, no. Y también bendecir el programa. Después el aplauso para el pastor. Gracias, hijo. No, gracias por todas estas bendiciones. Ahora que esas bendiciones se hagan... Porque a mí los buenos deseos no me sirven de nada. Los buenos deseos no te pagan arriendo. No te mantienen en la señora. Los buenos deseos no te compran palma en clima. Así que se... Materializa, señor. Quiero pedirle al pastor que... ¿Que no haga un baile? No, no. No, quiero que cocineemos. ¿Quiero cocinar? Sí, pero quiero conocer al Santiago, güey. Con llamamos Santiago. Con llamamos Santiago. Muchas gracias. Si no le queremos quitar más tiempo... No, tranquilo, hijo. No, si yo sepa... Bendición a todos. Bendición a las espadas. ¡No, pastor! Que les vaya bien en este canal pervertido. Sobre todo a este... El chupapata que le dicen. A el chupapata. Ojalá que le laven el hocico santo. Para que solo salga bendición de esos labios. Escucha, escucha la palabra. ¿Qué hago yo? Yo me junto con mundanos. Trato de ser mundano para los mundanos. Ahora, pero para dejarles bendito este programa. Te digo al toque. Esto va para la placa de YouTube. Y eso que son Twitch. Te lo digo yo. Hola, hola, hola. Pastor, muchas gracias. Se va a cancelar. Hoy día tenemos cocina también. A ver, a ver. Páseme. ¡Bien! Hola. Oye, un gustazo, chingillos. Póngase aquí. Póngase aquí. Ahora sí. ¿Ahora te puedo servir bebida y sacar la piscola? No, no. No, no. No seas mal pensado. Mira, de repente yo siento como una esquizofrenia. Entonces van a ver. Santiago, Pastor Rocha. Eso va a ser mi condición. Pero eso, hoy día estamos con... Santiago. Santiago. Santiago, el hombre del Pastor Rocha. Oye, yo tengo tantas preguntas, pero te las vamos a ir haciendo mientras vamos a cocinar. Pero el Pastor Rocha hoy día... O sea, Santiago hoy día nos trae algo para cocinar mientras cocinamos, compadre. Vamos a ir haciéndole preguntitas porque yo estoy... Yo estoy preparado, yo estoy preparado. Apúntenme. ¿Pero qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy día? Yo me voy a tratar con bebidas y yo soy de Coca-Cola. Vamos a ser llamados Coca-Cola. ¿Te imagináis este auspicio a ti y a mí no? Sería de verdad. Bueno, igual tal es por ti, pero... Esto yo no lo debería decir, pero estamos ok con Coca-Cola. Sí. Pero yo le voy a dar tu recomendación. Ahora es que la voy a conocer. Perdón. ¿Qué igualdad? La Coca-Cola en el ambiente la voy a mandar a ti. Siento que tú no valoras. La Coca-Cola como yo. Mira. Oye. Lequí, lequí, lequí. Vamos, permiso. Vamos a hacer una percibida. Esto no es auspicio, pero es lo único que teníamos. Ahí para que cocinemos. Ah, pero no es auspicio. No, no es auspicio. Pero esperamos algún día. Unimax nos quiere auspiciar. También. Bienvenido. Bienvenido. No es un auspicio, pero vamos a hacer azahito. Claro. Se decidir nos quiere auspiciar. Igual se va de Jumbo. De Luz. Cagamos. Cagamos. No es auspicio. Perdón. Matando todo. No mentiras. Unimax siempre. Le pedimos al Chupapata que se consiguiera los delantales y el hombre no trajo ningún delantal. Así que... Voy a velarme a los supermercados, amigo. También fue lo que seguí. Así que ahí... ¿Viste el video de que se agarró una gomba a un cliente en lo guardia? Sí. ¿Te crees este? No te crees. ¿Qué vamos a hacer el día? ¿Cómo vamos a hacer? La gente está expectante. Oiga, preparen su... Anúden el lapicito. Vamos a conversar de todo, pero queremos saber primero qué vamos a cocinar. Mira. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Viene teniendo... Mira, ninguna. No es paciente. Mira, los tés a mí me quedan mortales. Sí, pero mortales. Yo soy más de... Yo soy más de comprar comida. Sí. Me cuesta cocinar. Pero dije, ya, para ir allá voy a aprender a cocinar algo. ¿Y qué pedís siempre, constantemente? A mí me gusta la comida peruana. ¿En serio? Me gusta mucho la comida. Yo soy de lomo saltado. Yo soy de... Y aquí, cerca de acá, hay una picada de comida peruana. Seguro quita el plato. Ojalá algún día me guste. Es que estoy gustando. Ahí está. Si no es Coca-Cola, que sea comida peruana. Mira, algo... Mira, hoy sale algo. Para la gloria de Dios sale algo, sí o sí. Lomo saltado con Coca-Cola. Lomo saltado con Coca-Cola. Es lo mejor, maravilloso. Leche de tigre, ají de gallina. No te voy a nombrar todos los platos que me sé. Churpi. ¿Qué tenemos, Diego? Mira, hoy tenemos unos filetitos de pollo. Unos tiernos filetitos. Hay que echar con ellos. Un tierno filetito de pollo. Vamos, cariño. Con un arroz tierno también. Arroz graneado. Ojalá graneado y no quemado. Gracias a tu capel, que no nos mandó arroz. No nos mandó arroz para la próxima. Mira, a tu capel, carosi. Te vamos a nombrar magui. Chiquillo. Lo que quieras. Pónganse vio. Pónganse vio. Y vamos a hacer un pollo a la Coca-Cola con arroz. No, 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 no. Qué ordinario. Vamos a poner la Coca-Cola acá por si se... Ya, la vamos a poner. Es que me hemos piseado. Yo les dije, yo con Coca-Cola debería ir. Pero bueno, ahora les voy a enseñar a cocinar con Coca-Cola. Alguien piensa que no existe. ¿Qué cosa? La comida con Coca-Cola, pero sí, brother, existe. ¿En serio? Si no existe, ahora lo vamos a... Sí, el arroz a la Coca-Cola. Mi bolola adresionó, arroz a la Coca-Cola. ¿En serio? ¿Qué querés hacer? Ahí está, está escondido. Estás molestando. Vamos a hacer. Arroz a Coca-Cola, en serio. Ya. Vamos a hacer entonces. No, pero ¿es verdad o es hueveo? No, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Arroz a Coca-Cola. Vamos a partir con el arrocito. Oye, Santi, ¿de dónde erí originalmente? Yo soy originario de Hawái. No, amigo, yo soy ecuatoriano. Ya, pero es que... Esto es verdad. Esto te juro, todos los anteriores... No, pero esto es verdad. Yo soy ecuatoriano, nací en Ecuador, en la ciudad de... En la línea de Ecuador. No, en Ecuador, en la ciudad de Ecuador. ¿Cuando chico naciste? Cuando chico naciste. Yo de menor, de menor, de bendición chica, te nací en Ecuador. ¿Primero el arroz o el pollo? No, mira, primero vamos a hacer los caballitos de ángel. Mira, yo no sé de orden. ¿No tienes un sartén más chiquito? Tenemos sartén más chico. Solo si es que hay, amigo, si no, aquí no quiero ponerte nervioso. ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? ¿Solitario? Sí, siempre en pareja. Es que nunca... ¿Pero casado? Son datitos que no se van a dar, sí. ¿Y podemos conocer...? ¿Más de eso? Yo trato de dejar mi vida personal fuera de redes sociales. ¿Vamos a dejar el pastor entonces? Sí. Bueno, porque no... ¡No, no, no, no! Vamos a conocerlo fuera de redes sociales, chicos. No, pero está bien. ¿Se respeta eso? No, es que sabes qué... ¿Pero porque a ella no le gusta? No, no, no le gusta. ¿Cuál dice Piqué también? ¡Ah! Una buena colaboración. No, no, no. En realidad, loco, ¿sabes qué? Con el pastor Rocha... Yo le hago, pongo filtro, cuestión, y me dice... No me suba ahí y ya la subí y ya tiene millones de reproducciones. Con el pastor Rocha pasó algo extraño porque siempre tuvimos... El pastor Rocha tiene hater, pues tiene hater de la iglesia. ¿Pero tú tenías un Instagram personal igual? Pero ya de personal no tiene nada ya. La verdad es que ya no tiene nada de personal, así que casi no tengo ni... Son contenido igual. Y algunos me etiqueto de canuto, entonces es como que trato de dejar fuera porque de repente también, con esos haters, también le escribieron a ella. ¡Ah! No, y a varias cosas ahí. Es que a mí me funaron, loco. A mí me funaron. ¿Qué momento? Fui yo. Estoy dando una premisa. Mirá, hay un posible funado acá en este estudio. No, a mí me funaron pero por un tema de iglesia, o sea, por todos estos temas con el pastor Rocha. Entonces me hicieron una funa y comenzaron a escribirme cuestiones. Yo asistí a un matrimonio de dos chicas de nuestra iglesia, a un matrimonio civil. Entonces empezaron a decir, no, el pastor Rocha, o sea, el Santiago en realidad, está casando personas homosexuales y todo. Loco, no fue así. Sin embargo, me funaron y comenzaron a llegarle hater a ellas, hater a nosotros. Y yo lo lamento mucho porque la iglesia tiene un tema con la gente homosexual. Le cierra sus puertas, aunque no lo dice. Es como, brother, vengan, asistan a nuestras iglesias, pueden venir acá, pueden diezmar, pueden ofrendar, pero no pueden con el tiempo, o sea, no pueden servir en la iglesia, no pueden tocar los instrumentos, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, en muchas, si hay una discriminación heavy, y por esa funa decidimos salir de todas las redes sociales como ya cosas más personales. Pero antes la compartía y un poco... Sí, sí, obvio. Sí, pero como fotos de familia, ¿no? Fotos para canuto. Claro, fotos de familia. ¿Y cómo insulta a la gente de iglesia? ¿Cómo insulta? Bueno, nosotros creamos los insultos cristianos, po. Nosotros creamos los insultos cristianos como con cosas, frases cristianas. El hijo de la guardatemplo, hijo de la inconversa, todas esas cuestiones son insultos que fueron creados por nosotros para los cristianos. Pero hasta la funa, cuando llegamos a la funa, ¿no es cierto? ¿Fue bien insultos o la gente...? O sea, loco, insultos, amenazas, a ellas también les llegaron muchas de esas cosas. Entonces, loco, yo digo, ¿qué Jesús estamos mostrando? ¿Un Jesús que le cierra las puertas a ciertas personas por tu preferencia o tu orientación sexual? Y no quiero ser parte de eso, ¿cachai? No quiero ser parte de la discriminación. Quiero que todos puedan venir al lugar donde estamos. Y no importa la condición en la que esté. Y la transformación o lo que sea que pase, eso va a ser decisión de las personas con Dios. Es su trato con ellos, ¿cachai? Pero, por ejemplo, ¿te toca igual enfrentar entonces a pastores de distintas...? Brother, sí. De hecho, en esa funa... Pero, o sea, yo digo enfrentar, pero en el fondo, ¿te dice algún pastor de alguna iglesia? Porque la iglesia evangélica es como la que tiene más denominaciones, o no sé si se le llama iglesia evangélica como tal, pero tiene muchas denominaciones, entonces cada uno también tiene su, no sé, la del séptimo día, la bautista, la pentecostal... Claro, porque hay bautista, pentecostal, luterana, como varias, ahora los del séptimo día son los adventistas. Pero en esta iglesia en sí, claro, hay disputa y diferencias, si la salvación se pierde, si no se pierde, si hay que bautizarlos por aspersión, por... Loco, son... Para mí, son como peleas innecesarias, o irrelevante en realidad. Pero hoy día tú eres pastor. Yo soy pastor. Yo soy pastor de una iglesia, de una iglesia que se llama Iglesia La Casa. ¿Cuánto vale la inscripción ahí? Mira, tú para ser miembro, para ser miembro, tú tenés que pagar 150 de en paz. ¿No te ha pasado que gente va porque piensa que es stand-up comedy? Así dice, oh, el stand-up comedy. No, 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 es que... Oye, mira, está el pastor, y la verdad... No, pero puede ser, porque claro, le llama la atención la cuestión del pastor Rocha y todo eso, pero no... No, no llegan... Saben que es una iglesia, ¿no? Saben que no van a escuchar humor, pero sí van mucho por el pastor Rocha, pero no se quedan por el pastor Rocha. Porque ahí no está el pastor Rocha, está Santiago. Tiramos la ta y tenemos nuestros momentos distendidos, pero también tratamos de descentralizarlo, porque si una iglesia descansa en la figura de una sola persona, esa iglesia es un fracaso, loco. Porque es centralista en la persona y tiene que ser más centralista. Primero en Jesús, para nosotros, y en la comunidad. Todos hacemos parte, todos construimos. Por eso no creo en estas jerarquías, en estos favoritismos que existen en la iglesia, de las personas que dan más. Que eso también es otro tema. Pero igual es fundado, ¿no? Es fundado en la Biblia. Sí, yo soy licenciado en teología. Que hubo, mira. O sea, para los que pensaban que era... Tenemos licenciado en chupapata también, pero... Eso es distinto. En Río Ramírez en chupapata, porque no categorizan... ¿Por qué chupapata? Porque pasaba de chupaputa y dije que era romper los esquemas, No, pero básicamente una vez chupé pata con hongo y me dijeron pitufo. No, mira. Y poco esquema. Pastor, antes que se me queme el arroz, o sea, los fideos... No, no se me quema, hijo. Tengo una consulta que la vengo pensando hace mucho tiempo y es que una persona que es fan de la iglesia y tiene difusión eréctil, ¿cómo le dice a su pareja que se le paró? ¿O se levantó Lázaro? ¿Qué? ¿Qué rayos es esa pregunta? Chupapata, acabo de tener... Una persona que tiene difusión eréctil y asiste a la iglesia, ¿cómo le dice a su pareja que nuevamente recobró la fuerza? ¿Se levantó Lázaro finalmente? Se levantarán como las águilas, con fuerza como la de un búfalo. No, ahí le dice, mira... Ahí le dice, mira, yo te voy a decir... Ahí le dice, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Tú sabes que hemos tenido varios episodios en los que no pasa nada. Sin embargo, todo lo puedo en Cristo. La fe lo... ¿Qué le confunde? ¿Qué le dice el pastor? Amigo, no. El pastor está al respeto. Pero, amigo, eso es lo que yo digo. ¿Pero qué te pasa en la calle, por ejemplo? A ver, en la calle me dicen pastor Rocha, po. En la calle es como que la gente... ¡Eh, pastor Rocha! Y yo tengo que saludar... ¡Era, hijo! Oye, cuando estoy con tu pareja... ¿No te sale el personaje a veces? ¿No te dice así, pastor? En la intimidad. No, pero... ¿No te comes personaje como en momentos clave, así como...? No, no, pero sí me sale de repente la voz. Como que me sale naturalmente. ¿Y encarregate curado? No. Es que no, no sabía de curar mío. ¿Pero cómo nace el pastor Rocha? El pastor Rocha, el nombre, ¿de dónde viene? El pastor Rocha nace como una crítica desde el humor a ese tipo de liderazgo. Pastor, podemos pedir delibre todavía. Estamos acá, somos. A ver, no sabes que pídete una pizza. El pastor Rocha... ¡Vuelvo, vuelvo! El pastor Rocha... ¿Estás preocupado en la cocina? No, no. Estoy preocupado en las cosas en el izquierdo. Amigo, el pastor Rocha nace como una crítica hacia ese tipo de liderazgos jerárquicos. Por eso digo que... Que existen hoy día. Por eso hablábamos al principio del programa. Y de esos locos que también... Porque esta es la crítica. Liderazgos jerárquicos y liderazgos que están preocupados solo del dinero. Sí. Por eso creo que una de las cosas que más se le critica a la iglesia evangélica es que son buenos para la plata, loco. Y no siempre... O sea, no siempre. Hay iglesias que son así. Pero todas las iglesias... No sé si... Como... Todo lo que hablen de como iglesia como tal... Lo asocian. Pero se lo asocian mucho a ese tema. De hecho, nosotros en nuestra iglesia no pedimos diezmos. Ok. Porque... Pero por opción. Pero por opción, pero también ha fundado teológicamente. De hecho, yo tengo un podcast que se llama Santos por Accidente y todos esos temas. Relaciones sexuales prematrimoniales... Chiqui. Te lo digo al toque. Los diezmos. Todo eso tiene su fundamento teológico del por qué no lo hacemos. Fuera de todo. Agüeveo dice que ser pastor es una de las cosas más lucrativas hoy en día. Claro. Por eso digo que muchas iglesias toman este tema muy lucrativo del diezmo. Y imagínate que te den el 10% de todos sus ingresos. Es heavy. Es heavy. Imagínate una abuelita que recibe su pensión. Y no tiene lucas. Y viene alguien que te viene a poner una culpa de que tú tienes que dar ese dinero. Loco, yo creo en el dar. Pero en el dar con un objetivo. Dar para ayudar a otros. Por eso nuestra iglesia, si bien no creemos en el diezmo, sí creemos en el dar. Y hemos pagado arriendos de personas que están en necesidad. Como que esa es la repartición. Yo no percibo nada de la iglesia ni quiero percibirlo. O sea que las joyas no son de verdad. Las joyas son de la iglesia. Claro, claro. Ni quiero percibirlo ni recibo nada de la iglesia. A costa de los chinos. Oye, quiero decir que cuando llegó a Santiago mostró su joya y dijo Weán, esto... No, en un comentario me pusieron Oye, deberías vender tu joya y dársela a los pobres. Amigo, valen 500 pesos en volante. Pero debería venderlo igual por eso. De puta, estoy desde que partimos, weán, intentando saber la historia de Ecuador. Ya. Yo te explico, wey. Espera un poco. ¿Qué pasó con Ecuador? Ok, pendejo. Muchas gracias. Mira, mi morra. Mira, mi morra está vana. Amigo, yo soy ecuatoriano. Mi papá es ecuatoriano. Mi mamá es chileno. Mi mamá se fue en el tema, en toda la dictadura militar. Ellos salieron, se fueron a Ecuador. Mi mamá estudió allá. Allá conoció a mi papá. Después tuvieron una relación. En medio de la relación, ellos pidieron una habitación en un motel. Un motel que me conocí en Ecuador. Y ahí fui concebido yo. Pero no en el motel. En una vigilia, como les dije. No, y ahí, y nací allá. Después mis papás se separaron. ¿Eres hijo del pecado o del...? No, yo estoy dentro de la gracia. Ah, no. No, mi hermana sí, dentro del pecado. Y ahí se casaron. Dicen que después del minuto es lujuria. Después del minuto es lujuria. Y digo, un minuto no es maratón. Está bien. Este hombre... Yo sé. Este hombre más parecido a Don Carter. Este Don Carter, por su fin, es hermosa. Pero, ¿qué te llamó a ti a ser pastor realmente como pastor? Amigo, yo vengo de una familia de pastores también. Mi papá es pastor. Y siempre vi eso genuino también de preocuparse por las personas. Y ¿sabes qué? No es que yo sentí de la noche a la mañana... ¡Ah! ¡El llamado! ¡Señor! Y no fue así. Sin embargo, fue algo... Yo dije, loco, ¿sabes qué? Quiero ayudarle a las personas a poder mejorar. A poder encontrarse con Jesús. Porque, loco, a mí Jesús me cambió la vida. Y quisiera que otras personas puedan conocerlo. Pero de una forma más libre. Y no tanto dentro de una iglesia. No tanto de una forma dogmática. Ahí está. Lo arreglo. ¿Sabes qué? Estaba casi pido el 10. ¡Sí, vos! Es que el pastor... Vos soy uno insensible. Mira, el Garrido 1305 dice... Pucha, que habla bonito, Santiago. Aplausos. Sí, pero eso fue lo que me llamó la atención para querer ser pastor. ¿Escucháis reggaetón? ¿Te gusta el reggaetón? Hay cachado que... Me gusta Bad Bunny, me gustan todas esas manos. Por eso el... Por eso... Sí, sí, sí. O sea, tampoco es que me guste así que yo escucharía. No, pero... Pero soy músico también. Hay cachado que... Bueno... Entonces, hay hartos reggaetoneros que se fueron por el lado de la fe. Porque Héctor, el padre, ¿te acordáis? ¿Cómo que todos tienen un pasado canuto eso, no? Sí, güey. ¿Por qué entonces hablan así de las mujeres? Al-Mighty. Al-Mighty. No, pero al-Mighty. Pero ese tipo está... Algo le pasa. ¡Loco, vos soco! ¿Así está como ahí en el límite? Larry Overpoo también. No sé qué le pasa. Ah, ese... El Guasón. ¿Sabés qué me pasa con ellos? Que de repente, como que llegan a la fe y se ponen como tan extremistas... Muy extremo. No, pero se ponen demasiado extremos que esa cuestión no... ¿Con Farruko pasó, güey? ¿Caché? ¡Espanta! Yo luego digo, les mandaría un buen seminario para que de verdad su fe pueda crecer y no solamente sea lo que les enseñan de esa forma tan violenta que encuentro yo. Eso. ¿Les falta educación? Yo siento que sí, amigo. ¿Educación teológica? De hecho, sí. Yo creo que a la iglesia... ¿Es importante la educación teológica? Brother, yo creo que sí. Porque si no puedes terminar... Mira, otra vez volvió a pasar eso. Sí, es que lo que pasa es que... Cuando yo levanto, pasa eso. Si no hay nada, se apaga. Por eso es... Chuta, y no podéis controlar... O sea, programarla para que sepa que uno hace así. No, porque si no... Mira, si no esto va a quedar malo, te digo al toque. Ya. Por acá el Matías Campos dice, Pastor, me convertí automáticamente en un hijo de la guardatemplo con mi ortografía. No, está bien. No, pero sí creo que se necesita estudiar la Biblia. La teología es pensar sobre Dios, es reflexionar sobre Él. Porque estudiar a Dios creo que es más imposible. Dios sigue siendo un misterio. Mira, ¿eh? Es que yo siento que... Oye, Marte, ya... Te voy a ayudar, güey. ¡Hermano, déjame tomar la piscola! No, perdón, estoy hablando. Yo tengo un pollito que me dicen que lo voy echando y yo lo voy agregando. Ya, hay que saltear el pollito. Hay que saltearlo, ¿cierto? Lo salteamos, le ponemos solamente sal. Y vamos a ponerle Coca-Cola. Al toque y lo vamos a tapar. Entonces se va a cocinar. Se va a saltear, pero se va a cocinar con la Coca-Cola. Y eso le va a dar un sabor a Coca-Cola. Un dulzor. Mira, el Nacho dice, nunca fui cristiano y conocí al Pastor Rocha en pandemia y de ahí en adelante todos mis sábados eran viéndolo a él. ¡Qué lindo! Pero quisiéramos que viera al Pastor Santiago, ¿no? Sí, Pastor Rocha. No, pero ¿sabes qué? El Pastor Rocha sí ha sido un acercamiento a la fe para muchas personas. A pesar de que es en parodia, la gente entiende que es una crítica. Sí, ¿cachai? O algo que quiere construir para que forme algo bien. Claro, o sea, y desde ahí, desde el humor, que el humor lo encuentro como una herramienta para poder entregar un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje que no tiene que ver con un juicio o con apuntarte de las cosas. Las personas deberían cambiar esa cuestión que le pone la iglesia o la religión de la culpa, que todo le hace sentir culpable, por una cuestión que se llama responsabilidad. La culpa debería ser cambiada por la responsabilidad. Todos somos responsables de nuestros actos. Pero tú decides qué vas a hacer, ¿cachai? No es que, ah, el Dios me mandó esto porque pequé. No, loco, son consecuencias de tus actos. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Muy bien, señor. Estudié para... Sí, lo vimos rezando cuando llegamos. Vamos a la duya, el tiro. Lo tengo listo. ¡Tira la red! Vivía por ahí. Pastor Rocha, ¿cuándo abre la escuela de predicadores? ¿Qué? ¿2023? Ya necesito. Vamos a hacerlo. No, escúchame el podcast. Voy a llegar, pero máquina. Oye, pero tú estás en una iglesia ahora. ¿Atiendes? No, no atiendes. Claro, yo... Vuelvo a decir, yo soy pastor en una iglesia. Somos un grupo de pastores, de tres pastores. Pero si alguien ha sentido hoy día el llamado del Señor, ¿cómo lo puede hacer? ¿A dónde te contacta? Nueve... Uno, siete, cuatro, no. También pueden escribir a mi Instagram personal, yo respondo. Mi Instagram personal es santiago-zeto y yo respondo preguntas, cositas. Ahora, si quieren ir a la iglesia, nuestra iglesia se llama iglesia-la-casa. ¿Cuánto vale la suscripción? La suscripción te está saliendo 50.000 inensual. No hay biembos, pero hay suscripción. No pedimos, exacto, biembos. No se pide biembos, pero te vamos a captar de alguna manera. Oye, pero hablando serio, ¿ahí se juntan los fines de semana o los días de semana? Mira, nuestra iglesia es una iglesia online porque nació en pandemia. Ah, mira. Yo, antes de ser pastor en esa iglesia, era pastor de jóvenes en una iglesia que se llamaba Febio. Pero de Febio no tenía nada. ¿Cuándo venís de Ecuador? ¿Todavía no terminamos esa historia? No, y de ahí decidí plantar un nivel. ¿Esto hay que bajarle el nivel o...? No, hermanito, usted déjelo tranquilo nomás. Ya, usted me deja a mí, porque si no, hacemos una receta de carne y leche. Amigo, pero hagamos el arroz acá, ¿o no? Hagamos el arroz ahí. Hagamos el arroz acá, así vamos avanzando. Eso. Ya me quiero ir, este no es mi ambiente. Ya, este no es mi ambiente. ¡Oh, mierda! ¡Le dije que le va a quitar! Chiquito, andando acá, andando acá. ¡Oh! Es mi abuelo, ese es mi abuelo. ¿Por qué no lo pescaron? Es mi abuelo desde Coca-Cola. ¿Cuál es la frase que más repetí en la vida, pero así como Santiago? ¡Ah! 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 Una frase, no, es un bufido. Es un bufido. No, pero de verdad, como que digo algún chiste y de repente digo ¡Ah! ¡Ah! No aplaudí, weón. ¡Ah! Yo aplaudo, weón. ¡Ah! Y aplaudo. ¡Ah, me aplaudo! Sí, weón. No, ya sé otro lejos. Porque, ¿cuál es tu frase? ¿Cuál es la frase que más dices tú? Eh... ¡Apúnten! ¡Cinco minutos para que te... ¡Ah! No, yo no digo apúntale. Es que el apúntale nació de la nada, ¿no? Es como que se dio con el tiempo. Pero una vez que yo lo diga todos los días. Ah, ya. ¿Pero qué dices? ¿Algo que dices todos los días? Eh... ¡Apúntale! Esta no sé, me viaste. Mi frase así como del día a día... ¡Oh, una palabra! ¡Cállate! ¡Ah! Ah, no, la camisa en la mía. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, te digo como una frase! ¡Ah! ¡Ah! No, pero ah, viste. Es como que varias personas lo tienen, ¿no? ¡Ah! Me hayas escupido todo el rato, güey. ¡Oh, hermano! Te dije que estáis perditos. Pero con esto voy a dejar de ser virgen. ¡Ah! ¿Para qué? Sigue diciendo tu porona. ¿Tenías un OnlyFans, Santiago? No. ¿Y modo Pastor Rocha? ¿Sería uno de OnlyFans? De fotos de los pies. ¿Sí? De fotos de los pies. No, no, no. No me haría... No me haría... ¡No, amigo, me va a ir mal! ¡Amigo, me va a ir mal! Bueno, porque tenés... ¿Tenías un OnlyFans o está dejando mucha plata? Oye, pero aprovechando de eso, ¿cómo parten las redes sociales? ¿Por qué la reporte? ¿Todo en pandemia? No, no, no. Nosotros, desde el 2016, nosotros creamos nuestra página. Ya, pero... ¿Pero eso es como la parte seria o la parte de Pastor Rocha? No, no, no. Antes, el Pastor Rocha sí nace en pandemia. Pero nosotros teníamos nuestra página de memes. Y nuestra página de memes nace en el 2016. ¿El de Canuto? El de Canuto. Y de hecho subíamos memes nomás. Y después empezamos a subir videos, ¿cachai? Y los videos se viralizaron, pero entre gente de la iglesia. Y el Pastor Rocha nos conectó con gente que estaba fuera de la iglesia. Esa fue la cuestión. Ahora, el Pastor Rocha sufrió cualquier funa porque creían que era de verdad. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible que un pastor haga esto sinvergüenza y la ola? Y después, de a poco, la gente fue cachando. El loco que subió eso debe haber dicho, soy un imbécil. Realmente soy un imbécil como que creí que era verdad. Por ejemplo, el pastor que uno conoce normalmente no tiene tatuaje, no tiene aro. Claro. Entonces, hoy día, ¿cómo se convive con eso? ¿Qué te dice la gente? La gente que... Porque claro, el Pastor Rocha se entiende de poco tiempo que es como un personaje, pero... Pero también... Claro, ahora... Que lo ven de esa manera. Y yo lo digo porque igual existe como un... Un prejuicio. Sí, se ve como algo como que... Es un debate, diría. O sea, mucha gente todavía dice, no, los tatuajes son pecados, son satánicos. Yo le dije así, mírame. Te paseo. No. Te paseo por un salmo. Algo así. No, pero ¿sabes qué? En ese sentido, he tenido que lidiar con personas conservadoras. Porque hay otra línea que es un poco más... Más que liberar libre en ese sentido. ¿Cachai? Y es como hacer una actualización. Y decir, loco, esto no tiene nada que ver con mi cristianismo. O sea, yo no soy porque tenga tatuajes. Es como decir, Dios te va a hablar o te va a bendecir si tú vas con corbata a la iglesia. Pero hoy día se habla mucho de... Porque siempre es como, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y hoy día el debate, que uno puede leer también en las redes sociales, se trata de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el tatuaje? Y uno dice algo, el otro dice otra cosa. Y hay cosas que tú dices, que la gente saca de contexto de la Biblia y dice, la Biblia dice esto. Brother, eso no dice la Biblia. De hecho, los tatuajes, como los usamos ahora, ni siquiera existían en ese tiempo. Ahora, hay textos que dicen, no marcaréis tu cuerpo y la cuestión. Pero tenía que ver con marcas que se hacían laceraciones para los dioses, entregadas a los dioses. O sea, cuando dicen... ¿No estoy maldito? No está maldito. ¿No estoy maldito? Te dije, maldito perro. ¿Cuántos tatuajes te dijeron? Yo desde que me hice tatuaje empecé a sufrir discriminación. ¿Aldito a la tinta? ¿Pero es que viene esa wea? ¿Qué amigo? ¿Un adicto a la tinta? Un adicto a la tinta realmente, mira. Si ustedes tiran fotos de antes del tatuaje, soy otra persona. Pero en inglés se pudieron... ¿Cuántos tatuajes? Amigo, yo tengo 19 tatuajes. Voy a mostrar el... No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no. Sigan hablando más. Yo voy a lavar la tapita. Oye, ¿te acordás la última vez que lloraste? ¿La última vez que lloré? Sí. ¿Cuántos te invitamos acá? ¿En serio? No, a ver, no soy tan bueno para llorar, boludo. No soy tan bueno para llorar. Yo creo que lloré cuando me pegaron un pelotazo en la nariz. ¿Qué abuelo? ¿Sabes quién me pegó un pelotazo a mí en la ñata? Caceli, weón. ¿Por qué? ¿Cómo Caceli? ¿Cómo Caceli? Caceli está muerto, insensible. La persona que se pierde penales, la que no le pega el arco, le pegó al Russell. Me pegó un pelotazo, weón, en la cara. Pero era chico. ¿Podríamos traer a Caceli? ¿Podríamos traerlo? Caceli es simpático. ¿Sabes qué? Mi papá era el más feliz, weón. Porque me pescó y me fue dejando de mi papá. Y mi papá, weón, Caceli lo máximo para él, weón. Oye, ya, pero tú hoy día cambiando temas así radicalmente. ¿A qué te dedicáis? ¿Qué haces en tu día a día? Ya, yo en mi día a día me levanto tempranito como a las 12 de la mañana. 12 de la madrugada. No, amigo, yo antes de ser un exitoso pastor. No, no me interesa antes. No, 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 no. No, antes de ser un exitoso pastor, el pastor Rocha con toda la joya le debía decir, yo no te voy a decir cuándo sea pastor, pero van a haber señales. No, yo era jefe de importaciones en Walmart. Yo estudié comercio exterior. Esa fue mi carrera. No me interesa Walmart, por si acaso. Walmart no me interesa, pero sí líder. ¡Obvio, Walmart! Ya, y yo importaba para Walmart. Y trabajé ocho años ahí. Ocho años de mi vida, perdidos. Y después, con las redes sociales, cuando se masificó todo, yo dije, puedo dedicarme a eso. Pero en realidad fue para... ¿A qué le llamáis esto? ¿A las redes sociales? No, en realidad fue... Las redes sociales fueron un camino para yo poder dedicarme al 100% a la iglesia. Ah, mirá. ¿Cachai? Por ejemplo, el hacer humor, el stand-up comedy, porque eso, en este momento, yo estoy viviendo de la comedia, perro. ¿Stand-up comedy? Con el stand-up comedy, yo estoy... ¿Dónde pueden contratar a la presión de pasar al estilo del Dado? ¿De dónde? ¿Stand-ups? Mira, ustedes me contactan a mí, por nuestro Instagram personal. Es que más que nada yo me dirijo a los dueños de bares. Entonces, estamos llenos de aquí a diciembre. Oye, están mirando a los dueños varios acá también, compadre. Ay, pero no hay ninguna idea. Mira, aquí dicen, de lo que estamos claros es que no se dedica a la cocina. ¡Oh! Mira, si hay que no me abrir nunca más. Bloqueate ese hater. Bloqueate ese hater. Gente así, negativa, no queremos nuestra vida. Entonces, me dedico a la comedia. Tenemos chocitos de comedia y eso me permite poder estar más al 100% en la iglesia. ¿Tenía algún referente en la comedia aquí en Chile? ¿En Chile? No, a ver, ¿qué me gusta? Me gustaba Don Carter. ¿Me hablaron? Mi top de comediante es de Felipe Avello. Felipe Avello está en mi top. Así como, para mí, Felipe Avello es lo máximo. Pero ha cambiado mucho su humor también. Pero yo lo sigo todo. ¿Eres el Felipe Avello de CQC o el Felipe Avello de What's the Nocturne? Es que a mí, loco, yo lo sigo obviamente de CQC, pero después de Tierra 2. SQP, perdón. Nada que ver CQC. No lo sigo tanto, la verdad, tampoco. No lo sigo tanto. Tierra 2 y ahora también su humor. A mí me gusta Caleta. ¿Qué podemos encontrar en un show de stand-up? ¿Pero el show es Santiago o es Pastor? No, son las dos personas. De hecho, yo lo hago con mi socio, con Josué, que es con el otro que estoy en la página que hago videos. Con él hacemos el show de stand-up nosotros. Entonces hacemos toda una rutina que es transversal. También hay cosas de iglesia que nos conectan con algún pasado canuto. ¿Tú tuviste algún pasado canuto? Sí, por suerte. ¿Verdad? Sí. Cacha, ¿viste? Yo sabía que siempre hay un canuto. Sí, yo sentía algo del espíritu. Sí, ese no acá. Uno se entiende. Yo era de la iglesia católica y fui a colito. Sí. Y también te... No está parando. Estoy bromeado. No, es que dicen. Son malos de vos. Yo estoy en un colegio católico, bro. Yo igual, pero no hace menota. No se dan to... Es que antes lo teníamos acá. Lo teníamos acá y dijimos, no sé, es que mandámoslo para acá. Este nos va a joder el programa. Sí, tirámoslo para acá. Soy como el hermano gemelo de Bart. Soy Hugo. El que vive en el entreticho, ese soy yo. Sí. Está bien. De hecho, me están alimentando con cabeza de pescado en estos momentos. Untado en Coca-Cola. Amigo, yo veo un camión de cerveza que se volcó ahí. Sí. Pero este tipo ha chupado desde que llegó. Oye. Tú tienes un problema. Tú eres alcohólico. Y te vas a apagular hoy. Y te vas a apagular hoy. Por si le das... No, no, mentira. Yo compro un... Oye. Bro, sí, yo me tomo cerveza. Qué corto. Yo me tomo su cerveza de repente. Sí. Hay gente que piensa que no... Oye, ¿y para hacer stand-up te pegáis un...? No. Yo soy más de Tussi. Yo soy más de Tussi. No, no, no. O sea... Oye, pero está hablando del show, pues. ¿Qué encuentra la gente cuando ha un show de...? Ya. O sea, en el show tú vas a encontrar humor, reflexión... No, no, no. ¿Bien humor? ¿Dinero? No, pero sí sale el Pastor Rocha. También el Pastor Rocha tiene una parte específica del show. El show tiene 17 partes. Ya. No, no, no. El show dura una hora y media. Ya, buena. Una hora y media en donde vais a estar... El próximo show, ¿dónde? Por si te quieren ir a ver. Bueno, tenemos... Este fin de semana vamos a estar en Valdivia. Pero ya no hay entradas. Se agotaron. Uy, no. A ver, aquí... Lo que ha sido bacán es que absolutamente todos los shows que hemos hecho, todos se han agotado. No hemos tenido ningún show que no se haya agotado. Buenísimo. Así que eso ha sido bacán. ¡Para la vida! ¡Para la vida! ¿Viña? ¿Te gustaría estar en Viña? En Viña del Buen. ¿O el nuevo Viña? No sé quién sabe. No, no. En Olmue no. ¿Qué? No, yo no sé para... ¿Qué te gustaría llegar a lo máximo? ¿Hacer un Movistar Arena como hizo Edo Caroy o un Viña? Es que no sé si tengo tantas aspiraciones en el humor. De verdad. A mí me gusta hacer humor y la paso bacán. Pero el humor para mí no es como algo a lo que me quiera dedicar para siempre. Es simplemente un medio para poder dedicarme a... ¿Cómo se llama? La iglesia. Sí, pero que por ejemplo, ahí yo creo que parte ese problema que estaba hablando recién del diezmo, que si ofrendar o no ofrendar, etc. Pero por ejemplo, tú dices ya, yo quiero ayudar a la gente. O puedes tener miles de propósitos. Claro. Pero, ¿vas a pedirle plata a otra gente? No, no, no. Por eso... O tú haces... Sí, no me refiero así como a ti, sino general, ¿no es cierto? Porque de ahí nace esto de ayudar o aportar en la iglesia para yo poder ayudar también a otra gente, pero... Desde los recursos... Claro. Claro, desde no pedirle dinero a la gente. Que me quiero dedicar 100% a Dios, ¿no es cierto? A la iglesia. Claro, pero ¿de dónde saca el lucas? Sí, po. Claro, y para eso está nuestro libro. Con nuestro libro, nosotros sacamos un libro en pandemia que se llama Parecido a ti. ¿Cuántos libros tienen? Este año saco el segundo libro, que se va a llamar El Milagro de los Sencillos. Hay un spoiler. Mira, me inscribía en el line-up y otro desgraciado y me jodía a todos. No, ya te he inscrito. Ya te he inscrito. O si con... Así que, entonces, claro, estos son todos los medios que hemos visto para poder seguir teniendo recursos para esto. Para seguir manteniendo, porque algo tengo que vivir. Así que está el stand-up comedy. Tengo sus negocitos también por ahí. Sus negocitos de narcotráfico. De gramos. ¿Y tu familia qué piensa de todo esto? Del stand-up, de las redes sociales. No, con mi familia yo puedo decir que es mi mayor fan, loco. De verdad. De verdad. Siempre me apañan. Tu padre, tu señora. Ella sí, siempre apañando. Mi hermana, mi mamá. ¿Alguna vez te dijeron? No, y seis que no, para, porque no estamos tunados mucho. Seis que no. Pero sí, yo creo que ellos han sido... Porque uno tiene hater y tiene harto hater. De hecho, en las redes sociales da para todo. Y si tú no tenías un trabajo personal interior, te puede hacer pebre. Este cabro que salió del reality de Gran Hermano. Sí, por supuesto. El loco salió. No, no, no. El que primero salió. Ah, el Benja, el Benja. La mamá del Benja. El perrito, ¿no? El loco, el loco salió un video llorando, diciendo, loco, no quiero más redes sociales porque la gente me hizo creer que yo era un loco penca. Entonces, si tú no tienes un trabajo interno y no tienes un círculo de verdad seguro en el que te puedan contener, esta bola te... ¿Tú hubieras entrado tú a un rarqueting? Te puede dejar. No. ¿Tú sí? Yo hice el casting, pero no sé si hubiera entrado. ¿Tú sí? Sí. ¿Tú sí? Ah, ¿qué es el de? Ah. No, yo fui el casting, pero yo lo hice más por un tema de contenido, ¿no es cierto? Porque tenía que ir al canal y empezar a grabar. Claro, y de masificación también. Claro, pero sí. Pero en el día a día, en la personal, ahí conversando ahí con mi bolola, con mi familia, decía, oye, pero entraría y yo, en verdad, no. Yo no sé si hubiese entrado. Es que, loco, y todo es tan tonado. Y si hubiese entrado, sí, además yo estaría súper funadísimo. Lo que lo dije una vez, yo hubiera entrado al reality, claro, estaría funadísimo. ¿Verdad? Sí, yo no soy igual como ven en las cámaras. ¿Tú soy más cabreado, así o no? Yo soy choro, ¿verdad? Choro, y soy como el Pastor Rocha, pero versión canera. Uno viene de población. Uno no le come en todos esos juegos. No, no, no. ¿Te han echado la chorillada en la calle? No, ahora en último no. Ahora en último no. Pero yo, loco, yo de cabro, yo siempre estuve en población, entonces yo igual soy picado de choro. Ah, picado de choro. Yo soy picado de choro, yo tengo mi fianza. No, es que yo no soy de frase, yo soy de acción. Oye, ¿le tienes miedo a algo, a alguien, tu mayor miedo? Mi mayor miedo es... ¿Fobia? A ver, ¿cuál sería mi mayor miedo? ¿La homofobia? La de Basta Basta sería la homofobia. Mi mayor miedo es... Mi señora. No sé cuál es mi mayor miedo. Es que la pregunta está brígida. No sé cuál es mi mayor miedo. No es irme al infierno, por si acaso. ¿No le tienes miedo a la muerte tampoco? No, obviamente. Loco, nadie quiere morirse. No es que le tenga miedo, pero uno... Yo no quiero morirme. Claro. O sea, que igual soy menos suicida, igual. Pero, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a salir sin casco en la luna. A que te disparen con una de acá, cuarenta y tres. Soy muy amistoso con toda la gente, pero sí tengo un grupo más cerrado de amigo a amigo. ¿Cuántos son? Somos 29. ¿Cerrado? Somos 63. Son los que me dan de comer. Siete amigos, uno me invita a comer cada día a la casa. Yo creo que mi amigo, amigo, así como es el círculo más seguro, son como 10 personas. No más de 10 personas. ¿Los pastores siempre los invitan a comer a las casas de...? Sí, hermano. ¿Sabes qué? Te digo algo, estoy medio agarrando ya guatitas. ¿Me sé? Y esa guatita... ¿Cómo fue esa transición de pandemia a la no pandemia? A las libertades de hoy día. ¿Sabes qué me pasó? Porque yo estaba en ese tiempo en teletrabajo en Walmart. Todavía. ¿Ya? Y al principio uno decía... ¿Y después te pecharon? No, no, yo me fui. Ah, ya. Yo me fui porque... ¿Querían que te fuera? No, ¿sabes qué no? Yo estaba muy bien catalogado en Walmart. Amigo, 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 dice... Pia Ñañez dice, ¿apagaron el arroz? Sí, el arroz. Ah, el arroz sí. Está apagado. Ah, bien, eso es. Eso para avisar, GTD. No, en Walmart yo, de verdad, una empresa muy bacán para trabajar. Pero en pandemia... ¿Hay beneficios? Sí. ¿Muchos? De hecho, teletrabajo empezó en Walmart antes que... Antes como que se masificara con la pandemia. Yo me siento incómodo hablando de Walmart hoy día, ¿eh? Qué incómodo. Me siento incómodo hablando de... Sí. Mira, Walmart... Bueno, es que ahí... Bueno, trabajé... El teletrabajo era la cuestión. Estaba con teletrabajo y al principio todo era... Ay, qué bacán, teletrabajo, estoy en la casita, más tiempo. Pero después me fui consumiendo, consumiendo. Y yo cuando me vi con tiempo, luego empecé a estudiar, hice dos diplomados. ¿De qué? Hice un diplomado en la Universidad Católica de Teología. Ya. Teología y praxis pastoral, se llamaba el diplomado. Después hice otro en el Semisur, que es otro instituto teológico. Todo tenía que ver con eso. Pero loco, estaba conectado desde las 7 y media de la mañana en el computador hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. 12, digamos en 11, 2 minutos. 11, 1 minuto. ¿Ya? Para evitar esa risita y las tallitas. Oiga, ¿usted ha probado alguna vez la marihuana? Sí, amigo. ¿Cocaína? ¿Neopren? ¿Cocaína, pastabase, neopren, paracetamol y bupro. ¿Paraacetamol? No, pero... ¿Vienen un kit con el libro? Ploxitina, acertralina. No, pero sí, amigo. ¿Marihuana sí? Sí. De hecho... ¿Has tenido experiencias buenas o mal? ¿Con la marihuana? Sí. Muy buenas. Te recomiendo. Con la marihuana, hermano, mirá. No, amigos, yo tuve un tema con consumo. ¿En serio? Con consumo, sí. Yo hace mucho tiempo, de hecho llevo como más de 12 años limpio. Así que tuve su tema ahí de consumo. Pero ya no. Señoras y señores, ya no. Así que todo extrogadicto es evangélico. Confirmado. Oye, ¿te gusta ir de carreto? Hablando de popper. Sí. ¿Te gustan los carretos? A mí me gusta bailar. ¿En serio? Sí. ¿Con popper? Me gusta bailar. No, bailar peolita. ¿Qué? Bailar peolita hasta abajo. No, me gusta el baile. Ahora, yo soy del grupo de danza en la iglesia. No. ¿Existe grupo de danza en la iglesia? Sí, existe. ¿Es serio? Sí, existe. Casi no. Hay hombres, sí. La mayoría son mujeres. ¿Y cómo se baila? ¿Cómo bailan las mujeres? No, pero a ver, yo te voy a hacer una demostración, una demostración básica de la danza en la iglesia. Eso. Acá. Recibiendo a Dios. Entonces, ¿es como típico en todas partes de ese baile, no? Esa es como danza. Es como acá, Dios, el alma mío. Bailar peolita. No, tío. Ven, vale. Bueno, bueno. Oye, alguna vez ha ayudado a uno de estos. Un to... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Amigo, nunca. Pastor, le estás preguntando. ¿Un café? Mira, aquí te he confesado todo. Te he dicho todo mi tema ha pasado con drogas, pero nunca he ido ni a un café con piernas, no tople, nunca he ido a nada. ¿No te llamó la atención? No, brother. De hecho, estoy en contra de eso. ¿En serio? Sí, estoy en contra. ¡No! ¡Oh, qué leíos! ¡No, me voy a dejar igual! Ahora, ¿cómo sabes ahí, cobel? ¿Qué está ahí, en contra? No me gusta esa instrumentalización de la mujer, loco, de verla como un pedazo de carne. Y esto no es por si la... No, señor. No, no. La vamos a cagar aquí. ¡No salgáis! ¡Oye! ¡Al final no va! ¡No va! ¡No va! Yo digo nomás eso de las cariñosas y todo eso, pero es una talla, simplemente. Y si claro, si su talla y si su tendencia. Bien. Jamás he ido y no, tampoco diría. No. ¡Qué decir! ¡Buen aplauso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Amigos, ¿y qué? Siento que la arreglaste así como bacán. No, pero si tú... Yo solamente en el plato, en la cocina la hizo... No, no, pero mira. Señoras y señores, este plato, este plato yo siempre lo tenía en mente así. Yo así lo soñé. Ya, quizás el arroz no tenga sal. Sí, me equivoqué. Cometo errores, señor. Soy humano igual. Soy ser humano. Pero quiero que lo prueben. Quiero que prueben un poquito... Emil, ¿pollo metí el chocobata? ¿Yo? No, el chocobata es que me lo último porque... ¿Al primero yo? No, se me fue. Oye, ¿va a encender? No, brother. Porque está sintiendo la temperatura. O sea, algo encima, ¿no? No, no, no. El chocobata se apagó. No, 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 no. Esto es tecnología. ¡Sabe usarlo! Por favor, brother. Quiero que lo pruebes. Y que de verdad me digas... Y le digas la verdad. No mientas. Aquí en este programa no se miente. Espera un poquito. En este programa no se miente. Yo... A mí me encanta la Coca-Cola. Me encanta. Yo soy fan, pero ahora sin azúcar porque estoy cuidando mi figura. Pero yo soy fan de la Coca-Cola. Y nunca he comido ningún plato que tenga Coca-Cola. Esta es la primera vez. Y lo digo frente a la cámara. Primera vez. Así que... El pollito, mira. Si me comido hoy día, ya sabemos... Muestra a la cámara. Pregúntan si es comible. ¿Es comible? Díganle la verdad que el pollo lo compraron en el KFC. ¿A quién se sacó? ¿Ahí está? ¿Sí? Habladora. Probando. Ahí está, ahí está. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Ah, ahí. Ah, está desenfocado. Ah, le está dando a la gente en la casa. Ahí estoy. ¡Ah, estoy yo! Mamá. Probando pollo. Bueno, quítate por ustedes, chiquillos. Vamos. Señor, guárdate esta comida. Espérate. Señor, bendecimos tu alimento. Papito, por favor, que no le haga daño. Quito toda diarrea, señor. Quítale toda diarrea a la comida. Dale. A ver. A ver. En estos momentos lo está probando. Dice, no lo sé. Está rico, no está rico. Señor, que no vomiten vivo. Que no vomiten vivo en directo, señor. Cara de orgasmo. Y yo así. ¿Vas a tener que salir al baño? ¿Al baño? Dame agua, dame agua. Una mezcla. Una mezcla. 30 segundos más y se te quemas. David Russell. ¿Pero por qué le diste tan poco? Siento que esto es como un insulto para mí. Es que somos operados. Chistes de operados. Entre operados se entienden. Vamos a escuchar ahí que es listo para la semana. ¿No tiene mayo? Ajá. ¿Y este? No tiene mayo, compadre. Oye, que hiciste lo mejor que he comido en este tiempo, de verdad. Ya tampoco. Si tampoco le pongamos, pero... ¿Tiene cocaína? Tiene cocaína. Señor, venga, ¿pueden probar? Ya voy, voy. Quiero que pruebe. Para que vean la cara al tipo que tenemos que fumar. Chupapata, no. Si chupapata lo conocen. Si hoy tiene que estar castigado, no va. Di la verdad. No mientas. Que Diosito, no te deje mentir. Joder, hermano, está rico. Está rico. Es como un teriyaki, pero tú sabés que es coca cola. Tú sabés que te hace mal, pero está rico. Está rico, amigo. Ay, está rico. No, sí está rico. Son los icones. Vamos a probar el arroz. Ahí no te... Vamos a probar el arroz árabe. Pero échale un poquito de salsita. Ya, el arroz árabe igual. Me quedó árabe, ¿eh? Se convierte... No, el rico el arroz. Es que así queda muy rico. Sí, pero también... Ah, de grande, Pastor. Ay, señor. ¡No, gracias, Pío! Gracias a mí, gracias. Santiago Cero, Pastor Rocha, R. Canuto. Lo pueden seguir en las redes sociales. Canciones, para que la gente te pueda seguir. Amigo, tengo redes sociales de todo. Mi link a Inés. No, no, no. No, es de Canuto, guión bajo, oficial. Es nuestra red social más fuerte, que ahí subimos los videos de humor. Mi red personal es Santiago, guión bajo, Zeto. Igual que mi TikTok. Y Santos por Accidente, mi podcast en Spotify y en Apple Podcast. Buenísimo. Eso. Y nuestra página web es www.tcanuto.com. Ahí puedes comprar el libro y saber de nuestra iglesia también. ¿Y lo ofrenda y lo diemos donde lo pueden... Toda donación. Toda donación que usted quiera hacer. Que usted quiera pactar con Dios. En esta obra. Si usted quiere ser bendecido. Bendiga a su pastor. Y así lo dicen. Y la hostia viene... ¡Sin vergüenza! Y la hostia viene con sabor a taqui, a doritos. Ahora, si usted quiere... Si la comida que... Oye, mira, esto hostia hoy tenés que ir. Claro, una hostia. Hostia con sabores. Con vino. Con vino. No, pero... Pero, por ejemplo, uno tiene esa... Esa concepción de que la cena... La cena de... Que es la conmemoración de la última cena del señor o de la cena. Es con una hostia y vino. Y en realidad era comida de la que tuvieran. Era comida con profundo amor y recordando lo que Jesús había hecho. Eran conversaciones normales entre amigos. Y esa cena la tengo comúnmente con mi gente. Pollo con Coca-Cola. Conversaciones con sentido. Qué lindo, qué lindo. Oye, yo creo que el programa quedó más... Súper bendecido con... Sí. Con esta visita. Esperamos tenerlo nuevamente. Más gracia. Mira, eso siempre me dicen en todas partes. Y esta es típico que nunca más me llaman. De hecho, me han bloqueado señor. Número 7. Yo creo que no... No sé si vamos a subir el capítulo. De hecho, no sé si se va a guardar, pero... El marido no lo guarde. Así como todo serio. No sé si quieres dejar un último mensaje. ¿Te has hecho algún show? ¿Cómo lo pasaste? Amigo, yo lo pasé filete. Qué bueno. Muchas gracias. Cumplí mi sueño. No he sueñado tanto tampoco. Gracias por la invitación. Gracias por verlo en su casa. Puedes despedirte el programa. Nosotros nos vamos y tú te quedas aquí. Chiquillos, gracias a los invitados. También démosle un aplauso. No, amigos. Gracias por la invitación. Son bacanes. Y lo único que le iba a decir es que... Todas las cosas que hacemos nosotros en la página. Nosotros. Y en los stand-up. Es como una excusa para... Decirle a la gente que Dios los ama mucho. Que no importa su condición. No importa cómo se encuentre su vida. Que Dios siempre los ama. Y los va a seguir amando. ¡Oh, mi amor! ¡Chau! ¡Chau, chau! Entremos. Tenemos D.R.A.S. en Careleche. Vernos. Dedos rápidos. Y Ángel de la Guarda que está por aquí. Mis señores que se acaban de comer toda la comida. Así que nos queremos mucho. Nos vemos el día martes. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!